Música Un equipo internacional de científicos ha descubierto una nueva especie de crustáceos con pinzas peludas al que lo han denominado Pachichele o Eccalli La nueva especie solo se encuentra a lo largo de la costa de Costa Rica, Panamá y Colombia Un reciente estudio por primera vez rastrea el vínculo entre el desarrollo del cerebro y los huesos de la parte superior del cráneo de los dinosaurios más cercanos a las aves A través de la transición los dinosaurios habían transformado enormemente el cráneo y el cerebro se habría engrandado y algo que muy probablemente en futuras investigaciones se tenga muy en cuenta Desde luego esto está asociado con los cambios climáticos que se produjeron hace millones de años Los investigadores confirmaron este hallazgo examinando embriones de lagartos, caimanes y aves utilizando una nueva técnica de exploración tomográfica computarizada con contrastes de colores Según uno de los investigadores la evolución sería más simple y elegante de lo que parecería en múltiples cambios aparentes y dispares En la instauración del museo británico de Londres se exhibe la momia de un guerrero es cita de 2000 años de antigüedad junto con las imágenes escaneadas que hasta el momento la monificada del cabeza es cita estaba cubierto de una máscara de arcilla Una tomografía computarizada de la cabeza reveló que el hombre tenía varios dientes, el bigote y pili rojo y una herida en la cara desde el ojo hacia el extremo de su mandíbula que había sido cuidadosamente curada Además la parte superior de su cráneo también tenía un agujero por el que se habría extraído el cerebro para modificarlo El legado cultural de los guerreros de citas es que fueron uno de los primeros guerreros en dominar la guerra montado a caballo Además se cree que fueron una de las culturas en usar arcos lanzados desde el caballo Una reciente publicación nos dice que los indígenas de Siberia mutaron para resistir al frío para vivir en uno de los lugares más fríos de la tierra Los humanos modernos de la Siberia que se habrían asentado desde hace unos 45 mil años poco después de su migración inicial fuera de África Al realizar análisis de ADN de los Enkianasan y Jakob, habitantes seberianas del centro norte Los investigadores fueron capaces de identificar 7 conjuntos de genes principales firmas genéticas de selección 3 de estos genes estarían relacionadas con la dieta, especialmente con el metabolismo de la grasa Lo que haría posible mantener los niveles de líquidos en la sangre pudiendo aumentar la producción de calor El nuevo estudio aportaría la información sobre la adaptación humana a los climas fríos Arqueólogos Ayan, una de las más grandes y mejor conservadas tumbas de la civilización misénica en la región de Peosia en Grecia La tumba está datada a la mitad del siglo XIV a.C. La tumba está tallada de una roca con un corredor de 20 metros de largo que conduce a una cámara sepulcral de 42 metros cuadrados El escrito hallado en la tumba pertenecería a un hombre de 40 y 50 años, del que deducen que era un guerrero Ya que junto a él se hallaron partes de bridas de caballo, fragmentos de arcos, varias flechas, un anillo de sellar y joyas de estaño Pero no se ha encontrado ninguna inscripción Los investigadores creen que el difundo muy probablemente pertenecería a las altas esperas de la antigua Orcomeno Descubre un mosaico romano con presentaciones de Hércules y Cupido al oeste de Londres El mosaico es de más de 7 metros de longitud, decorado con personajes y criaturas de la mitología griega Otras figuras que aparecen en el mosaico posiblemente incluyan a Hércules luchando con un centavro Cupido con una guirlanda y presentaciones de telamón en las esquinas que parecen sostener el panel central Junto con el mosaico también se halló un bracelete de niño y monedas, cerámica y una bolsa con la huella de un animal Los restos de una villa, un probable granero y una piscina pequeña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!